Ahora, desde la Casa de la Cultura Luis Hernán Vázquez Duque, rumba aeróbica para todas las edades. Se empezó a implementar desde que se vio la necesidad de que la comunidad les pidió apoyo a la Casa de la Cultura para dirigir la rumba aeróbica. Desde los más chicos hasta los más adultos disfrutan de esta clase, que puede sacar de la monotonía a las personas. Además, se genera un espacio deportivo que fomenta estilos de vida saludables mientras se divierten. En este momento estábamos en los aeróbicos del día miércoles y los invito a que vengan porque es un espacio muy cómodo donde ustedes pueden hacer variedad de cosas. Es una clase súper buena, es una clase muy activa, es una total rumba aeróbica. Aquí también podemos aprender a bailar, nos podemos ejercitar. Invito a todas las personas a que pasen por aquí el miércoles y gocen de esta buena rumba. Todos los miércoles a las 6 de la tarde se lleva a cabo esta actividad que promueve de manera sana y divertida el deporte y la recreación.